Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mount Crosby, sede oficial de MyYoga Australia. Yo soy Maite Migueles y con gusto aquí participando de la Feria Internacional de Yoga para un Mundo Mejor. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por ver esta presentación de lo que se trata More Aware Yoga, MyYoga Australia. Entonces, MyYoga Australia es un concepto, una síntesis de yoga con sintergética y del Universal Healing Tao System. Sabemos que el yoga significa unión o conexión, link, practicar yoga y mover nuestra visión de lo que implica yoga es ver esta unión, esta conexión, este link. También sabemos que sintergética es una síntesis, así que ya por ahí se empieza a ver que la síntesis y la unión empieza a hacer sentido practicarlo juntos. Y sabemos que tenemos varios planos en nuestro ser humano. Está el cuerpo físico, el cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo mental y por supuesto también un cuerpo espiritual. Por lo tanto, esta unión y esta síntesis nos va describiendo un poco por dónde va este concepto de More Aware Yoga. Conocemos también la ley del 3 y en el Tao se habla de los 3 primordiales y en casi todos los sistemas, incluso las religiones, siempre hay una Santísima Trinidad, un 3. Y en sintergética hablamos siempre de la ley del 3. Y hablamos también del pensar, sentir y actuar. Y eso es un desafío para alinear, alinear nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. En un resumen, nuestros planos físico, mental y emocional, con una principal tarea de 3. Alinearse, sonreír y relajarse. También es un desafío, ¿no? Estar relajado no es fácil en estos tiempos de hoy. Sonreír y estar alineado. Entonces, en esta práctica trabajamos con el concepto que se le conoce como E-Power. Y es el focus, atención plena. Y se propone unir mente, ojos y corazón. Tu mente, tus ojos y tu corazón. Cuando llevas eso a un solo punto dentro de tu mirada interior, se le conoce como E-Power. Y esa es mucha fuerza. Así que implica mover el cerebro del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y empezar a unirlos también. Unir estos hemisferios, encontrar también el corazón del cerebro. Y esta alineación se propone también que va desde el canal central, que le conocemos como Sushugna Channel, y encontrar los centros de los 3 tantien, ¿no? El tantien superior, que está en la cabeza, el tantien medio, en el corazón, y el tantien inferior, en la zona abdominal. También implica esta alineación y activar la órbita microcósmica, una postura de la lengua que esté en contacto con el paladar, para que sea el puente energético entre estas energías, entre este link, esta unión que vamos a hacer. La lengua también es muy importante, la boca. Y la intención es despertar una luz interior, y esa luz es la luz de tu atención. Y es lo que en el Tao se conoce como Awakening the Healing Light. Porque cuando tú llevas tu mente hacia el interior, y puedes ver esa luz interna, esa luz, ese punto de atención, por donde lo muevas, tiene un poder sanador. Sobre todo cuando activas la sonrisa interior, estás relajado, alineado. Entonces son conceptos que todos vamos uniendo. Y en esta unión, en este yoga, le llamamos More Aware Yoga. La columna es un eje muy importante, que en el Tao se le llama que eres tan joven como tu columna. Así que cuidar de la columna vertebral es muy importante. Y tenemos varios puntos importantes que podrían estar relacionados con los chakras. Y en el Tao se conoce como los puntos a lo largo de la órbita microcósmica. Unos por el lado de atrás en la espalda, en la columna, y van otros por el lado de enfrente. La órbita microcósmica, es esta figura que les muestro aquí, muestra como por dónde se gira esta órbita. Se dice que todo en el universo está girando. Así que, más allá de elevar el kundalini, o subir la energía hacia arriba, vamos a hacerla girar. Y luego aquí conectamos con la canción que se canta mucho en el Tao, que dice Let it spin. 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 Y esa es, en la órbita microcósmica, dejarla girar. Encontrar el centro, son estos tres tantíens que les comentaba, de los tres cerebros. Tiene que ver con el canal central, la activación de la órbita microcósmica, los ejes de la creación. Así que todo esto está dentro de More Aware Yoga, que ahora puede parecer mucho, pero en la práctica es la mejor forma de ir aprendiéndolo. Y con todo esto, con la idea de encontrar el neutro, que tiene que ver con la compasión, con el no juicio, con el amor, comprensión amorosa, que también se habla mucho en sintergética, de la gran importancia de la compasión, de la comprensión amorosa, de estar en el centro. Entonces vemos aquí ya que hay tres tantíens, el corazón está en el centro, y hay siete chakras, tres debajo, tres arriba, el corazón siempre es el centro. Por lo tanto, este es el punto neutro, estar en el amor, y en el no juicio. Tiene mucho que ver con el piso pélvico, y los genitales, porque trabajamos mucho con la energía sexual. Conectado siempre, muy importante la conexión con la madre tierra, con la naturaleza. Sabemos que la naturaleza tiene poderes también sanadores. Por lo tanto, conectar con la madre tierra es muy importante dentro de la práctica. y manejamos un concepto que le conocemos como la cola de dragón. Y es simplemente proyectar una cola energética que va desde el coxis, esa colita de hueso que tenemos, hacer con el poder de la mente una gran cola energética que penetre la tierra hasta el centro de la tierra. Y también con los pies en la tierra. Y la mente en las estrellas. Una conexión de la madre tierra y el padre celestial, y nosotros encontrando nuestro centro. Alineados. Esto también se une con el concepto de bombeo energético interno. Entonces llevar energía desde los centros inferiores, desde incluso la madre tierra, irlo subiendo desde el primer chakra, toda esa energía sexual, el segundo, el poder creativo, subirlo hasta el séptimo chakra, la coronilla, conectarlo con el ser superior. Y ahí esto es lo que la figura que en el Tao se conoce como turning the wheel. Entonces es como voltear la energía. En vez de que nuestra energía se caiga hacia el piso, vamos a llevar esa energía, ascenderla, activando las bombas, activating the pumps. Encontrar el centro y la alineación, entonces aquí también va tomando sentido con la respiración. Como el día, la noche, todo tiene una cierta polaridad. Pero ahora vamos a encontrar el centro. Esa es la meta, el objetivo. Encontrar un balance. Ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda. Ni todo CO2 en la respiración, ni oxígeno. Es como la respiración, oxígeno, todo eso en el cuerpo se tiene que mantener en balance. Y es el balance del pH. En el Tao se habla mucho también del balance. Y esta alineación también tiene que ver con activar el GPS, como un mapa de dónde estoy, ubícate. Esas frases de ubícate, toma la decisión desde el centro, desde tu centro. Cosas que sabemos que existen, que las escuchamos frecuentemente. Esta práctica es para el saber cómo, el know-how. Entonces, activar el GPS también tiene que ver con que nos situemos y saber un poco dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. Dónde están mis centros y el centro de mis centros. Y en el Tao también se habla mucho del centro con relación al ombligo. El tan tiene inferiores, la base. Y de ahí se puede construir un gran edificio. Pero los cimientos son la clave. Y esa conexión con la madre tierra. También hablamos mucho de la sonrisa interior. Una visión hacia adentro y siempre conectándonos con la sonrisa interior, con agradecimiento, aprecio, sobre todo a nuestros cinco órganos mayores. El corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones. Entonces, la sonrisa interior a los órganos mayores. También muy importante el sistema nervioso, cerebro, la columna vertebral, los genitales. Cosas que le llamo más allá de lo vidente, que más allá de yoga en cuanto a la postura, en cómo se ve, si estoy alineado, en cuanto a cómo pongo los brazos. Es una alineación más interna. More Aware Yoga va a ver más allá de lo vidente. Y en esta conexión con los órganos, relacionamos también esto de la medicina china, que en sintergética es parte de la síntesis, ¿no? Entonces, cómo el fuego crea tierra, tierra crea el metal, el metal crea el agua, el agua la madera, la madera nutre al fuego, y hacer un círculo positivo interior. Porque estos órganos, estos cinco elementos, también podrían destruirse unos a otros. El fuego puede destruir a la madera, todos se pueden, digamos, un conflicto interior. Por lo tanto, la práctica de More Aware Yoga, también ayuda a resolver estos conflictos interiores, porque cuando lo resuelves adentro, se refleja afuera. Sabemos que todo el tema de percepción, de la realidad, es en realidad una proyección. Por lo tanto, esta práctica se empieza a ver cada vez más interesante. Y en este yin y yang, en este concepto del Tao, unido con yoga y con sintergética, es un darse cuenta y activar el observador, visualizarnos encima de la tierra, con las estrellas arriba, alrededor de los planetas, y todo esto en una práctica muy intensa del respirar. Y en la respiración, para hacer un poco más consciente nuestra respiración, le metemos también un concepto que le llamamos los sonidos cósmicos sanadores. Por lo tanto, en cada exhalación, bueno, no en cada, pero muchas exhalaciones, metemos los sonidos, y así ayuda en la práctica a escuchar esa exhalación profunda, larga, ayudando al cuerpo a eliminar toxinas. Tenemos respiraciones de distintos tipos, más de nueve técnicas de respiración, que una de ellas es la respiración de médula, y es simplemente activando ese bombeo interior. Puede ser de pie, puede ser en la silla, depende de en el momento que estás. Este concepto también de práctica de More Aware Yoga, va más allá de ir a un estudio de yoga, lo puedes hacer en cualquier momento de tu día, para que tú actives estas bombas internas. También tenemos una respiración que se le llama respiración embriónica, que tiene que ver con activar nuestra conciencia de ser hijos del universo, y absorber la luz. La luz de dark light, le dicen en el Tao, como una luz oscura, pero es una luz que ves desde tu interior, que es como conectar con la luz violeta. Y unimos también ciertos elementos de hands for healing, o de manos para sanar, que tiene que ver también con los poliedros, y con toda esta geometría sagrada que se teje con las manos. Entonces, en la práctica, vamos a ir activando, el darnos cuenta, de que en cada saludo al sol, surya namaskar, en cada asana, vamos moviendo las manos, los dedos, entretejiendo nuestra unión, nuestra conexión, con todo el universo, nuestros dipolos, los centros, y así, todos estos secretos del Tao, unidos en una síntesis hermosa, consintergética, es lo que conocemos como More Aware Yoga, myyogaaustralia.com Yo soy Maite, ha sido un placer hacer esta breve descripción, presentación, de lo que se trata, la propuesta de More Aware Yoga, que es una propuesta en sí, de autoconocimiento, y autosanación. Como dice Mantakshia, through self healing, the healer is born. Cuando uno aprende a sanarse a sí mismo, nace, y despierta el sanador, que todos llevamos dentro. Así que, la práctica de autoconocimiento, y de autosanación, es una práctica diaria, y esta propuesta, incluye, varios momentos, en los que, del día, que podemos hacer, nuestras prácticas, de sanación. En cada respirar, en cada exhalación, eliminar toxinas, y en cada inhalación, absorber esta luz, y cultivarla, en nuestro interior. un abrazo, no sin antes, hacer un pequeño mudra, de nuestra unión, de la glándula pineal, con el timo, conectando, alineando, sintiendo nuestro corazón libre, reconociendo, aceptando, expandiendo, y por qué no, abrazándonos. Así que, un abrazo muy grande, desde Australia, para todo el resto del mundo. Muchas gracias, y les deseo todo lo mejor. Gracias, por organizar esto, en la Asociación Internacional, de Sintergética, y a un mundo mejor. Todo lo mejor. Vamos, que se puede. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, a la Feria, de Yoga, para construir, un mundo mejor. Soy Maike, Migueles, los saludo, desde Mount Crosby, en Brisbane, sede oficial de My Yoga Australia, concepto de More Aware Yoga, un yoga terapéutico, para la autosanación, y el autoconocimiento. En este yoga, incluimos, los principios de yoga, de Sintergética, y de Universal Healing Tao System. En esta práctica, vamos a hacerla en media hora, una práctica muy corta, que puedes hacer diariamente. Vamos a comenzar sentados, sentado. Si puedes, puede ser en una silla, o en un piso, o yo, por ejemplo, estoy en una pelota. Entonces, vamos a comenzar, con la invitación, a cerrar los ojos, al mundo exterior, y abrir los ojos, al mundo interior. Y para eso, puedes llevar las manos, al centro del pecho, en la mudra de la oración, o dejar tus manos, en las rodillas, cerrar los ojos, y observar, tu respiración. Observa, cómo entra el aire, por la nariz, idealmente respirando, por la nariz. No sale. Observa la inhalación, una pausa, la exhalación, una pausa. Y vamos a, invitar a la respiración abdominal, llevando la respiración hasta el abdomen, expandiendo el abdomen, en la inhalación, y llevando el ombligo, hacia la espalda, en la exhalación. Nota que, al observar la respiración, la respiración, comienza a hacerse, un poco más lenta, más profunda, más pausada. Conecta con tu interior, con esta respiración abdominal, invoca un sentimiento de gratitud, agradecimiento, por cualquier cosa que, tengas para agradecer. Muy bien. Entiendo gratitud, amor, alegría. Vamos ahora, a comenzar la práctica, con la activación de las manos. Entonces, lleva las manos al centro del pecho, vamos a frotar las manos, como cuando vas a comenzar, a hacer algo, muy interesante. Sigue observando tu respiración. Muy bien. Ahora vamos a aplaudir. Comienza a aplaudir, con la base de la mano, con la palma, con los dedos, con toda la mano, en la punta de los dedos, y con las uñas, rotando primero unas, la mano derecha arriba, la mano izquierda. Muy bien. Lleva las manos al centro, el pecho, y hace una pequeña presión, la mano derecha empuja hacia la izquierda, la mano izquierda empuja hacia la derecha, y mantén el centro. Comenzamos con la alineación. exhala. Muy bien. Respira profundo, exhala con el sonido, ah. Dos veces más, el sonido cósmico sanador, el corazón. Inhala profundo, ni una vez más. ¡Ahhh! 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 muy bien observa tu respiración observa tu columna vertebral erguida la coronilla hacia las estrellas observa los puntos de tu cuerpo que tocan el piso en contacto con la tierra tus pies las piernas los esquiones los huesitos con los que nos sentamos ten tu columna recta el mentón hacia el pecho y ahora lentamente empezamos a separar las manos y otra vez a juntarlas sin tocar empiezas a hacer aquí un movimiento como que puedes ir creando algo en el centro de tus manos siente tu mano izquierda tu mano derecha tu lado izquierdo todo un lado derecho y en el centro siente que llevas algo en el centro de tus manos explora a ver si sientes algo y juega un poquito hacia un lado hacia el otro lado observando tu respiración inhala pausa exhala pausa ahora vamos a encontrar tu centro lentamente lleva las manos hacia el centro que se toca y en ese centro vamos a conectar con el canal central lleva una mano hacia la coronilla y la otra mano al piso pélvico y con tus ojos cerrados vas a llevar la mirada hacia el piso pélvico hacia tu mano en el piso pélvico exhala y al inhalar lleva la mirada hacia la mano en la coronilla vamos a hacerlo tres veces más al exhalar lleva la mirada al piso pélvico y al inhalar a la coronilla subiendo los ojos con tus ojos cerrados abajo al exhalar inhala y mira hacia arriba puedes cambiar las manos para cambiar la polaridad y explora qué sientes inhala ojos hacia arriba exhala tu mirada hacia abajo hacia el piso pélvico muy bien ahora lleva las dos manos arriba de las orejas puede ser con la punta de los dedos con la mano la palma de la mano mueve tu mirada hacia la izquierda observando tu respiración y hacia la derecha moviendo los ojos y moviéndote un poquito hacia la izquierda y hacia la derecha explora qué diferencia o si hay alguna diferencia cuando mueves tus ojos hacia la derecha y cuando mueves tus ojos hacia la izquierda y aquí conectamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y lentamente empieza a buscar el centro muy bien encuentra ese centro ahora vamos a llevar una mano al frente y la otra mano atrás en la base del cráneo en la nuca y también mueves los ojos hacia atrás y hacia adelante y tú también te puedes mover un poquito hacia atrás y hacia adelante puedes cambiar las manos también para balancear la polaridad hacia atrás y mirar hacia adelante conectando también el neocortes el cerebro límbico el cerebro reptil haciendo una conexión a nivel cerebral muy bien ahora puedes llevar las manos hacia el centro del pecho en mudra de la oración o hacia tus rodillas con tus ojos cerrados observar ese centro observar el eje vertical de la coronilla al piso pélvico horizontal izquierda derecha horizontal adelante y atrás muy bien ahora vamos a frotar las manos otra vez y vas a llevar las manos hacia tus ojos cierra tus ojos y conecta con tu ojo izquierdo ojo derecho conecta tus ojos y visualiza un triángulo ojo izquierdo ojo derecho es la base y ahora vas a llevar la mirada hacia la frente en medio de la frente ojo izquierdo ojo derecho en la frente visualiza el centro de ese triángulo en el entrecejo conecta entrecejo con tu ojo izquierdo con tu ojo derecho como un triángulo muy bien las manos hacia las rodillas sigue observando tu respiración alineado sintiendo la coronilla elevada hacia las estrellas y el piso pélvico conectado con la tierra siente la energía de la madre tierra y deja caer el peso de tu cuerpo hacia la tierra y siente una fuerza que eleva tu coronilla hacia las estrellas muy bien ahora con el dedo pulgar lleva hacia la oreja sin meter el dedo en la oreja solo tapas el óngulo de la oreja y vamos a cantar el mantra OM tres veces tapando las orejas con los dientes un poquito separados la lengua hacia el paladar y tus ojos cerrados respira profundo ¿no? Amm. 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 Muy bien. Lleva las manos hacia las rodillas. Vamos a hacer ahora una respiración de columna, mismo sentados, ya sea que estés en la silla o en la pelota o en el piso, a mover toda la columna. Comenzamos inhalando, levantando el mentón. Expande el pecho, expande el abdomen. Inhala y mueves hacia el frente, tu cara la llevas en medio de las rodillas y al exhalar, ombligo hacia la espalda, hunde el pecho, mentón hacia el pecho. Exhala. Vamos a hacer un círculo, vamos a hacerlo cinco veces más. Para tener el perfil para que veas un poquito mejor. Al inhalar, expande el pecho, mentón arriba, mueves hacia adelante. Y al exhalar, punto al pecho, hunde el pecho, ombligo hacia la espalda. Se continúa a tu ritmo, al inhalar, expande. Y al exhalar, ombligo hacia la espalda, hunde el pecho, respira tus brazos. Toda la columna moviéndose, inhala, expande. Exhala. Dos veces más, inhala. A tu ritmo. Pausa, exhala. Una vez más. Muy bien. Mueve un poco conectando con tu coxis. El coxis lo proyectas hacia la tierra, el concepto de la cola de dragón. Extiende tu cola de dragón hacia la tierra y desde el coxis moviendo tu columna. Relaja. Vamos a relajar el cuerpo. Relaja el peso de los hombros, lo dejamos caer. Ahora vamos a inhalar, sube los hombros. Y al exhalar, déjalo caer. Se vaya el peso de los hombros hacia la tierra. Cambiamos el concepto de cargar el peso de la tierra en los hombros a dejar que la tierra nos sostenga. Exhala. Dos veces más. Inhala, hombros hacia arriba. Exhala. Muy bien. Libera la tensión. Relaxa. Una vez más. Inhala. Exhala. Muy bien. Atento de tu respiración, de tu eje vertical, de tus canales, de la columna recta. Activa la órbita microcósmica, moviendo los ojos adelante, abajo, atrás, arriba. Adelante, abajo, atrás, arriba. Adelante, abajo, atrás, arriba. Muy bien. Cuando conectas adelante, entre tu entrecejo, proyecta y conecta con un punto de luz, como el sol, que te sonríe. Sonríe desde tus ojos y trae esa luz al interior, inhalando. Al exhalar, baja esta luz hacia tu boca, la garganta, el pecho, el pecho solar, el abdomen, hacia el piso pélvico, conecta con la tierra, la madre tierra. Y al inhalar, sube la energía hacia el coxis, sacrum, lumbares, torácica, cervicales. Toda tu columna siente la energía que sube hacia tu coronilla. Conecta con la energía de las estrellas. Vuelve la mirada al entrecejo. Inhala un poco más. Y al exhalar, bajas. Muy bien. Vamos a conectar con la respiración abdominal, moviendo el abdomen al inhalar, expandes. Al exhalar, ombligo hacia la espalda. Y vamos a comenzar ahora con la respiración de fuego. Con esa respiración abdominal, un poco más rápido, como cuando se enciende el fuego con el aire. Entonces, vamos a hacerlo nueve veces. Muy bien. Relax. Lleva las manos hacia el ombligo. Siente una energía cálida, agradable en el abdomen. Conecta con todos tus órganos internos, a la derecha el hígado, a la izquierda el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, los órganos sexuales, tu corazón, tus pulmones. Muy bien. Encendiendo el fuego interior, una vez más la respiración de fuego. Nueve veces. Cuando estés listo, comienza. Muy bien. Vamos ahora a levantarnos, a seguir la práctica de pie. Lentamente te pones de pie. Muy bien. Separa los pies a la altura de los hombros, con los talones un poquito hacia afuera. Y balancea el peso de tu cuerpo hacia los talones y hacia los dedos de los pies. Que no quede el peso de tu cuerpo en un solo punto en todo momento. Libera los brazos. Y vamos a comenzar ahora desde la lumbar a mover con el peso de los brazos, a mover hacia la izquierda y hacia la derecha. Y con tu intención, lleva la mano de adelante hacia el ombligo y la mano de atrás hacia el punto detrás del ombligo, conocido como la puerta de la vida. Muy bien. El centro. El centro. Siente. Lleva las manos hacia el ombligo. Respiración abdominal. Y ahora vamos a llevar las manos hacia el sacrum y darte un masaje en el sacrum. Dobla un poquito las rodillas sin que las rodillas pasen los dedos de los pies. Y masajeas el sacrum sintiendo tu sacrum. Sintiendo también hacia el coxis. Siente el lado izquierdo, el lado derecho hacia el coxis. Observa como si vieras con tus dedos masajeando el sacrum del lado izquierdo, el lado derecho. Puedes visualizar los ocho orificios del sacrum donde pasa todo el sistema nervioso y masajea hacia el coxis y proyecta el coxis hacia la tierra con la cola de dragón. Muy bien. Puedes masajearte también con la base de la mano. Vamos ahora a mover el coxis y la cadera. Izquierda, derecha, centro, adelante, atrás, centro y ahora en círculos. Hacia un lado nueve veces. Sonriendo, observando tu respiración y cambia dirección hacia el otro lado. Luego, explora si sientes algo diferente hacia la izquierda, hacia la derecha. Y también hacemos nueve veces. Muy bien. Ahora movemos el sacrum hacia adelante, apretando los glúteos y hacia atrás, relajando. Exhala hacia adelante, contrae los glúteos y hacia atrás, exhala y libera. Y ahora seguimos con la respiración de columna de pie, inhala, expande el pecho, expande el abdomen. Y al exhalar, codos hacia el frente, aprieta los glúteos, exhala, pausa, inhala, expande. Exhala, inhala, en tu propio ritmo. Exhala, inhala, en tu propio ritmo. Muy bien, una vez más. Vuelve al centro, vuelve a la posición con tus pies separados a la altura de los hombros, los talones un poco hacia afuera y doblando las rodillas y estirándolas muy poquito. Vamos a comenzar a sacudir una vibración. Inhala profundo. Y al exhalar, el sonido... Relax. Con el mantra, perdona, olvida, deja ir, sacudiendo toxinas, sacudiendo lo que no te sirve, déjalo ir. Puedes llevar también las manos hacia el pecho. Un minuto de sacudir. Muy bien, pausa, lleva las manos al ombligo y balancea el peso de tu cuerpo. Hacia los dedos de los pies y los talones. Observa, explora. Siente los pies en la tierra, la coronilla hacia las estrellas. Vamos ahora a hacer el estiramiento de todo el cuerpo. Inhala. Inhala. Lleva los brazos hacia arriba. Al exhalar, levanta un poco los talones, estirando. Inhala otra vez abajo. Y al exhalar, ombligo hacia la espalda. Y desde la lumbar, bajando poco a poco, exhalando lentamente. Hasta donde llegues. Y ahí relaja. Moviendo el coxis. Le llamamos el perro feliz. Moviendo el coxis. Moviendo la cola. Muy bien. Vuelve al centro. Exhala aquí. Dobla un poquito las rodillas. Conecta con la energía de la tierra. Enhala. Y subiendo, frenando los canales energéticos. Lentamente. Inhalando. Vértebra por vértebra. Subiendo. Y una vez más, exhala. Levanta los talones. Un poquito para que no te cargas. Enhala. Estiras aquí. Estiras hacia la izquierda. Hacia la derecha. Centro. Y otra vez. Exhala. Obligo hacia la espalda. Desde la lumbar. Vuelve el coxis. Suaviza las rodillas. Conecta con la energía de la tierra. Y las subes. Haciendo match de los dedos. El dedo pulgar con el dedo gordo del pie. Y el dedo meñique con el dedo pequeño. Subiendo lentamente al inhalar. Y exhala. Muy bien. Vamos a volver a sentarnos ahora. Nos sentamos. y vamos a cerrar esta práctica con un mudra. Llevamos las manos al centro del pecho en el mudra de la oración. Y de aquí llevamos al mudra de la unión. Todos los dedos al centro. Hoy llevas también el pequeño al centro. Una mano al centro del pecho arriba del cuarto centro. Otra mano arriba en la coronilla. Y empiezas a mover la energía aquí. Y activando la glándula piñal. Y la glándula del timo. Conectándolas. Puedes cambiar los vasos. Lleva las manos ahora al centro del pecho. Y abre el mudra de la libertad. Aleteando. Moviendo intercaladamente las manos. En tus ojos cerrados repites la afirmación. Yo me acepto. Me reconozco. Y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser. El amor incondicional del creador. Y siéntelo. Siente que las alas de tu corazón se expanden. Y expande también tus brazos. Mueve tus brazos. Expandiendo una aura alrededor de ti. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia arriba. Hacia abajo. Expande. Inhala profundo. Y al exhalar. Te das un abrazo fuerte. Abrazando en ti y en tu corazón. A todos los que amas a ti. Y desde ti. Como a ti. A tu prójimo. Muy bien. Lleno de amor. De gratitud. De alegría. Rota tus manos. Y llevas esta energía. De amor incondicional. Cósmico. Luminoso. Hacia tu cara. Y la orilla de tus ojos hacia arriba. La orilla de tu boca hacia arriba. Recordándote que el poder de la sonrisa. La energía de la sonrisa. Eleva tu energía. Puede darte aquí un masaje en el cráneo. Un masaje en los oídos. Un masaje en el cuello. Y aquí terminamos la práctica. Una pequeña práctica para comenzar el día. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a la feria de yoga para construir un mundo mejor. No. No. Tengo la bien. Gracias por ver el video.